Le agradezco enormemente a la Secretaría de Bienestar en Tijuana, a la doctora Melba Adriana Olvera Rodríguez, expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, experta en esta área, justamente de los derechos humanos, entre otras. Que nos tome la llamada, secretaria, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, si nos pudiera platicar un poco acerca de la labor que corresponde al Ayuntamiento de Tijuana en el campamento de los desplazados migrantes del Chaparral. Bien nos han explicado autoridades que es un tema que si bien corresponde a la Federación, tengo entendido, secretaria, pues la autoridad municipal también cuadruba en que cualquier proceso que se dé ahí se den apego a derechos humanos. Sí, en este vigésimo tercer Ayuntamiento de Tijuana estamos tratando desde el primer momento de hacer las cosas bien y eso es hacer gobierno con perspectiva de derechos humanos. Y es instrucción de la alcaldesa precisamente que desde todas las áreas de su gobierno, pues atendamos con esta visión de entender que estamos relacionando con seres humanos y que debemos respetar la dignidad de las personas. En el tema del Chaparral, que como bien se ha comentado, yo creo que en muchas ocasiones es una manifestación de un fenómeno permanente que atraviesa por Tijuana, bueno, por Baja California, que es un estado fronterizo muy importante a nivel mundial, no solo a nivel Latinoamérica. Y cuando hablamos de que sí es mayormente un tema que debe ser atendido desde la Federación, yo quisiera decir que desde el ámbito internacional, porque la manifestación que tenemos hoy en el Chaparral, que es una manifestación de movilidad humana, pues tiene varias aristas. Tenemos gente, todos los días en Tijuana sabemos que llega gente del sur al norte y no nada más de otros países, sino también de nuestro propio país, del sur al norte. Y todos los días llegan personas del norte al sur que se establecen en Tijuana o que están en Tijuana por un tiempo, ¿no? Entonces, Tijuana es una frontera, es un momento importante y también se vuelve muy compleja la atención. Aunque, repito, nosotros tenemos esta visión de hacer gobierno como la única manera que se puede hacer, ¿no?, que es respetando los derechos de todas las personas, independientemente de su origen nacional, del color de su piel o de su edad. En el Chaparral lo que tenemos es una cara de la migración, un rostro de la migración diferente a lo que habíamos venido viendo. Por muchos años la migración se gentrificaba. Era un hombre entre 25 y 35 años recién repatriado de Estados Unidos a Tijuana, ¿no? Y normalmente hombre. Después empezó a cambiar y había cada vez más mujeres llegando a Tijuana, sobre todo de sur a norte. Hoy vemos los familiares, vemos familias completas, vemos sobre todo familias lideradas por mujeres, mujeres que vienen con uno, dos, tres niños que son sus hijos y que además les acompaña su mamá o una tía. Son núcleos familiares y vemos también una situación, es muy compleja a nivel Latinoamérica también, no nada más en el país o a nivel Centroamérica, que es el tema de la violencia. Ha llamado mucho mi atención que muchos de los relatos que encontramos en la banqueta del Chaparral, los vamos a encontrar también en cualquiera de los albergues que están en Tijuana que atienden mujeres. Mujeres huyendo de la violencia de género, mujeres huyendo de los feminicidios que se están dando en otros espacios, mujeres huyendo de amenazas, de daños patrimoniales muy severos, mujeres víctimas de delitos. Y también con ellas vienen sus niños y sus niñas. Por eso ha sido muy distinta esta manifestación. Si empezamos a tener un poco memoria de cómo encontramos los movimientos en tiempos pasados de los 70, los 80, ya en los 90 había muchas mujeres moviéndose, pero nada como lo que estamos viendo en este momento de tantas mujeres con tantos niños y sobre todo, David, niños en primera infancia. Niños y niñas de 45 días de nacidos a 5 o 6 años son la mayoría. Sabemos que se han reunido con autoridades federales, secretaria, con el subsecretario federal de Derechos Humanos, que también se encarga de temas de migración. ¿A qué tipo de conclusiones o acuerdos han llegado que nos pueda compartir? Claro que sí. La propia alcaldesa tuvo una reunión muy importante con la Secretaria de Gobernación de Orgas Néstor Cordero en la Ciudad de México, una plática bastante profunda sobre lo que estamos viviendo en Tijuana en el tema de la movilidad humana, no nada más la migración, porque también tenemos personas desplazadas de estados como lo hemos tenido por muchos años, de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa. Y en esta plática acordamos seguir resolviendo el tema o intentando resolver el tema, porque la migración en sí o la movilidad no es el problema. El problema es no tener la política pública adecuada en los tres órdenes de gobierno para atender, y es complejo porque el fenómeno migratorio cambia, ¿no? Entonces tú puedes generar una política pública que ya no va a aplicar para una siguiente expresión. Pero por eso tenemos un pacto internacional para las migraciones. Se acordó seguir trabajando en mesas con los tres órdenes para la gestión de la migración ordenada, intentando que sea segura. Y es por eso que definitivamente todos estamos de acuerdo en que las personas pueden seguir permaneciendo en la banqueta al Chaparral, precisamente por el tema de la obligación de brindar seguridad a las personas en contexto de movilidad. Y en cualquier espacio en donde haya asignamiento, en donde hay más, en este caso alrededor de 1.500, 1.600 personas, pues van a haber muchos riesgos que se corren. Y quienes corren más riesgos son precisamente quienes son más vulnerables físicamente y psicológicamente, niños y niñas. También yo tuve una reunión, he participado en muchas, puedo decir que mínimo yo creo que unas 50 reuniones en el tema, en lo que va de la gestión. Y con el subsecretario, en fin, nos lo que hicimos fue un recorrido por el Centro Integrador de Migrantes. Platicamos sobre las posibilidades de seguir haciendo esta labor de convencimiento de que los micros familiares se retiren de la banqueta, ya sea que se vayan algunos que cumplan con los requisitos que así lo señala, lo establece la dinámica del CIN, que es este espacio de gobierno federal, algunos otros a los albergues que tienen las organizaciones de la sociedad civil y algunos otros a un espacio que estamos por habilitar desde el gobierno municipal para también volver a brindar alojamiento, ¿no? Aunque también esto es temporal, puesto que la ciudad tiene que ofrecer procesos de inclusión. Lo que nos interesa es que las personas que llegan a Tijuana y que se van a quedar en Tijuana tengan la facilidad de encontrar un empleo y poco a poco, siendo personas autónomas que pueden hacer el pago de un arrendamiento, de unos servicios e incluir a sus hijos y sus hijas a las escuelas. Afortunadamente, David, Tijuana tiene trabajo. Y desde la Secretaría de Bienestar, a partir de la Dirección de Atención a Migrantes, que tenemos toda la intención de que pueda pasar a ser una para municipal muy pronto, pues tenemos una bolsa de empleo, tenemos que hay caminos. Es una oficina que tiene, por lo menos tiene cinco años de experiencia en el tema de inclusión laboral, aunque sabemos que hay la autoridad correspondiente a la Secretaría del Trabajo. Y en estas mesas que participa también el gobierno federal, a través no solo del INAMI, sino también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, abordamos el tema con esta visión, con esta visión internacional, y lo que el ayuntamiento hace es lo que le corresponde, que es la ayuda humanitaria inmediata, aunque sabemos que también es una responsabilidad compartida con los tres órdenes. Como saben, desde el primer momento estamos en esa banqueta, brindando orientación, asesorando a las personas que estar ahí, no les garantiza ningún tipo de cruce, ningún tipo de refugio, de los riesgos que corren, dando algunas atenciones médicas, bueno, jornadas recurrentes médicas, pero también atenciones de casos muy particulares que nos han referido. Bueno, sobre todo el énfasis en el cuidado de la salud, aunque la verdad es que las personas que están en asignamiento están viviendo grupos familiares muy cerca de otros grupos familiares, como ya lo han visto ustedes, y es un trabajo de todas las instituciones de la Secretaría de Bienestar, del DIF, de la Dirección de Atención a Migrantes, que ya las personas de esta dirección prácticamente viven en el zaparral, además de que hacen sus recorridos. Y bueno, pues estamos apoyando también a las organizaciones de la sociedad civil, a los albergues, para que tengan las posibilidades de recibir a las personas, y cada vez más grupos, eso te lo puedo comentar, cada vez más grupos del zaparral deciden que se van de ahí, que entienden que ese no es el espacio en donde pueden estar, y que además de estar ahí, más que acercarles a lo que ellos tienen todavía como sueño americano, les ponen mucho riesgo. Entonces, poco a poco ha cambiado. Esa parte, secretaria, pues nos han platicado algunos activistas, que a veces es la más complicada, una labor de convencimiento, de ganarse la confianza, porque ese traslado se tiene que dar, como usted ya bien explicaba, secretaria, pues de manera voluntaria, de buena fe. Sí, y ahorita la verdad es que es un tema de salud y de protección a la seguridad y la integridad de las personas, y los que más corren riesgos son niños y niñas, y nosotros les explicamos a los papás, a las mamás, que ellos como adultos tomaron la decisión de estar en la banqueta, pero los niños no decidieron hace dos años o tres años estar en una banqueta, y corren muchos riesgos estando ahí, entonces lo mejor es retirarse inmediatamente. Y el riesgo es el que se corre en cualquier, repito, espacio en donde hay muchas personas juntos, en donde te volteas y ya no sabes dónde queda el niño o la niña, que los bebés sobre todo caminan, exploran, se meten a otras casitas de campaña, entonces son muchos los peligros y les hemos dicho es urgente, es necesario que se retiren de ahí. Muchas familias se han estado yendo ya, pero lamentablemente hay gente que se siente muy animada a venir a Tijuana creyendo que va a cruzar inmediatamente o que la frontera del norte es como la frontera del sur, entonces llegan y hay un tiempo en el que se quieren establecer ahí hasta que se van enterando que no es así, aunque también han habido otros casos. Vamos a seguir nosotros haciendo esta labor de ayuda monetaria, que es lo que corresponde desde la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento, pero entendemos también las recomendaciones, bueno, no son recomendaciones, son medidas cautelares que la Comisión Estatal emitió a los gobiernos en el sentido de proteger a las personas y que no permanezcan más tiempo ahí, ¿no? Por supuesto. Y hay una línea. Finalmente, secretaria, ¿ya hay opciones o un lugar ya definitivo donde se establecería el albergue del cual nos estaba hablando? Hay opciones, han habido, tenemos ya dos opciones muy importantes que están ya siendo platicadas, pero definitivamente sería un espacio que buscaríamos que fuese de concurrencia con las autoridades estatales y federales, el municipio por su parte obviamente, y también en el que invitaríamos a todas estas organizaciones que asesoran y ayudan a las personas en contexto de movilidad que quieren pedir un trámite en Estados Unidos que lo hagan en un espacio seguro y que no lo hagan en la banqueta y socarada. Sí, ese es creo que sin duda un tema clave. Secretaria, le agradezco enormemente esta explicación. Le pediría un comentario final en el siguiente sentido. Han habido, digamos, a manera de conclusión, esto ha llevado a que regresaran pues algunos comentarios discriminatorios, sobre todo, ya sabe usted, secretaria, en redes sociales, comentarios anti-inmigrantes, racistas, y creo que sería muy importante un mensaje en ese sentido, de no criminalizar, si se puede decir así, pues al segmento migrante. Claro, mira, estamos hablando de personas con historias de vida realmente trágicas como la que podría tener cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de historias humanos, de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, que vienen, no porque vengan de turismo o de placer, o porque quieran venir aquí a cometer ninguna situación difícil, vienen huyendo de situaciones criminales con su vida y su seguridad. Y también es muy importante decir, no podemos discriminar a ninguna persona por su origen nacional, porque la misma dignidad la tenemos todas las personas y los mismos derechos a salir adelante, a tener vida, a tener salud, lo tiene cualquier persona. Pero también quiero recordar que muchas de las personas que están en esa banqueta, podríamos ser tú y yo, son historias de mexicanos y mexicanas, son historias de mexicanos y mexicanas que hoy están seguras en un espacio y en 15 días están amenazadas en su vida, ¿no? Y salen huyendo. Te encuentras personas con todos los perfiles, con todas las características y es una manifestación de humanidad lo que hay ahí. Son seres humanos de todas las edades, de todas las circunstancias, con todas las historias que te imagines ahí, viviendo y conviviendo por la misma necesidad que es uno salvaguardar su vida y su integridad. Porque para que alguien decida estar en una banqueta es porque donde estaba antes le estaba amenazando su vida, se ha integrado su proyecto, alimenticio incluso, ¿no? Es muy complicado y yo creo que tenemos que mostrar este lado que tiene Tijuana. Tijuana es una ciudad solidaria. Tijuana está hecha de la migración. Ahora en el marco de la celebración de 172 aniversario tenemos que recordar cuál es el origen de Tijuana. Y Tijuana se pobló con personas que se movieron de otro lugar para poblar Tijuana. Tijuana se hizo con migrantes. El origen de Tijuana hace 132 años viene de ese antecedente, de que las personas venían de otro lado a ser esta ciudad. Y esta ciudad se ha hecho con personas que han venido de otros espacios. Así es que Tijuana somos todas las personas que vivimos en este momento en Tijuana, independientemente si nacimos en Tijuana o no. Secretaria, le agradezco enormemente este tiempo. Le deseo un excelente jueves. Muy buenos días. Muchas gracias David, buenos días. Es Melba Adriana Olvera Rodríguez, ex procuradora, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y hoy por hoy secretaria de Bienestar en Tijuana.